Para atender la problemática de salud en el estado, autoridades de los tres niveles de gobierno encabezadas por el gobernador de Michoacán, Silvano Orioles Conejo, reactivaron la obra del Hospital General de Zacapo. Queremos terminarlo lo más pronto. Estamos en marzo. Si pudiéramos acelerar el paso, doctor, para que en diciembre estuviéramos entregando al pueblo de Zacapo y al presidente, le hubiéramos hecho gusto. Después de mucho tiempo se retomarán los trabajos de construcción para tratar de finalizar el edificio a finales de este año, en el que se invertirán 93 millones de pesos, señaló el Ejecutivo Estatal. En la entidad se encuentran 47 obras para infraestructura, desde centros de salubridad hasta hospitales, que son necesarias rescatar, señaló el secretario de Salud, Carlos Aranzadonis. El funcionario apuntó que se necesitan más de 150 millones de pesos para el rescate y se realizarán las gestiones necesarias con las autoridades federales para cubrir las necesidades de la población. Para Cuasar TV, César Hernández.